Bueno, muchas gracias, muchas gracias José, porque hay un tema que ha generado mucha expectativa el año pasado cuando se planteó a nivel público. ¿Comenzaron realmente los rumores? Muy bueno, digo, porque obviamente otra y otra nueva carrera de medicina en la provincia de San Juan va a resultar muy interesante, y más si estamos hablando del ámbito público. Vamos a hablar de ese tema y mucho más, para eso está el director de la Escuela Universitaria de la Salud, el licenciado Ángel Pinto, nos visita en el programa. Licenciado, es un gusto recibirlo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, Turco, el viejo amigo del Ministerio de Salud. Por supuesto, compañero de trabajo. Antes de que sea famoso. Ahora es famoso y tiene plata, antes era humilde trabajador, obviamente. Bueno, también no diga así porque van a querer que compre el asado a la gente. Bueno, sí. Eso está bien. Bueno, no, agradecer el espacio que me das. Realmente, la verdad que poner un poquito en contexto todo lo que se está trabajando, como vos decís, el año pasado, como es de público conocimiento. Qué impresionante la expectativa que generó a nivel público después de que se conoció la noticia, ¿no? Sí, sí. Es que se trabajó mucho, digamos, en los equipos. Tuvimos un equipo muy grande, formado por la Escuela Universitaria de la Salud, con el Ministerio de Salud, que las instituciones, digamos, de salud privada que nos estuvieran acompañando, el Colegio Médico, a Clisa, Sanatorio San Juan, o sea, muchas, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, todos estaban acompañando el proyecto en una algarabía. Bueno, lo pudimos terminar, se aprobó en Consejo Delictivo, se aprobó en Consejo Superior, con el aplauso de todos, fue una cosa increíble. Bueno, ahí pasamos directamente a hacer lo que es, digamos, colocar lo que es la carrera, el plan de estudio, en lo que es la CONEA. Previo a eso, teníamos que hacer un concurso para mandar los primeros 72 cargos del ciclo básico de la carrera, mandar. Así que tuvimos que hacer ese, que nos demandó muchísimo trabajo, hacer un concurso rápido, sí, lo bueno, lo hicimos, salió todo muy bien, con mucho trabajo, tuvimos la fuerza grande de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad del Sur, que eran nuestros asesores externos, y eran realmente los que comandaban junto con nosotros toda la puesta en marcha que teníamos para San Juan. La verdad es que hicimos un megaproyecto para San Juan, no lo hubiéramos hecho tan rápido, sino esta gente. O sea, eso lo tenemos que nosotros esclarecer. Y bueno, hicimos, como te digo, el concurso, digamos, salieron las personas y ya mandamos, digamos, todo lo que es a CONEA, acordate, lo que estábamos hablando fuera de cámara, que es la CONEA, en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Todas las carreras que entran dentro del artículo 43 de la Ley Federal de Educación, que es donde corre peligro, donde corre riesgo, el interés público, la salud, la seguridad, tienen que estar los planes de estudio acreditados por este organismo. Si no, no sale. Si no, no sale. Si no, no sale. Desde que comenzó la idea, el proyecto, hasta este momento, esta instancia donde estamos, ¿qué tiempo pasó? Desde que comenzó la idea, hemos empezado el año pasado, principio de año, hemos estado todo el año trabajando y, bueno, se aprobó alrededor de septiembre y ahí empezamos a, digamos, a trabajar para, digamos, insertar todo lo que se requería en CONEAO. Sí, ahora teníamos plazo hasta el 30 de octubre y nos dieron 20 días más de plazo porque solicitábamos, porque faltaban, nos faltaban algunas cosas, planificaciones, programas, todo, y nos dieron unos días más y, bueno, lo pudimos a fines de noviembre ya, digamos, subir todo lo que es los planes de estudio a CONEAO. Y estamos hablando de una carrera de cuántas materias, de cuántos años, de capacidad de alumnos. Estamos hablando de una carrera que es un tanto, digamos, especial, como te digo, está basada en el sistema o en el régimen que tiene la Universidad Nacional de Rosario de la Sede Andina que es en San Carlos Bariloche. Casualmente, hace unos días atrás, el fin de semana, hemos estado participando porque no paramos, Raúl, nosotros no paramos, por más que, digamos, que por ahí no hay financiamiento, hemos ido hasta ese lugar y hemos visto cómo se hace el ingreso, cómo se hace el ingreso a medicina porque es diferente al resto de los ingresos. Un ingreso que es bimodal, o sea, una parte que es donde se meritúa, se hace el cursillo, se hace el examen, bueno, eso representa el 40% del ingreso. Después se hacen las mini entrevistas múltiples donde se entrevista a todos los que han ingresado y de eso se sacan todo lo que son, digamos, las personas que ya van a ingresar. Eso hemos tenido la oportunidad ahora en San Carlos de Bariloche de participar. Nos ha invitado la gente de la Universidad Nacional y hemos participado muy activamente y realmente agradecer en este momento por este medio al doctor Gemar Guaresti, que es el que está a cargo y es el director de la carrera, o el decano de la carrera de la sede andina, por habernos invitado. Realmente hemos tenido muy buenas perspectivas para traerlo acá a San Juan en algún momento. Hacia el momento, cuando ya venga el aconeado que nos diga así, bueno, acá está la vista que tenemos, porque manda una vista de cómo hemos preparado. Si nos dice, está bien esta parte, está bien esta, hay errores en esto, en esto, bueno, tendremos que... ¿Para cuándo se espera el informe de la aconeado? La aconeado no tiene fechas, no tiene fechas, o sea, puede venir a los dos meses, tres meses. Nosotros casualmente en esa instancia también habíamos mandado enfermería, que la licenciatura de enfermería también acredita en aconeado, la habíamos mandado y eso ha venido a fines de febrero, ya vino ya la vista de qué es lo que nos faltaba arreglar. No sabemos cuándo viene, en cualquier momento puede llegar ya lo que es la vista de medicina, bueno, ahí nos pondremos a trabajar, nuevamente traeremos al equipo, el equipo base, como lo estamos haciendo, un trabajo fuerte entre todos. Digamos, ver, salvar todos los errores que había, si hay planificaciones que estaban pobres, este tema de extensión, investigación, todavía hay que cargar todos los docentes, la ficha docente, la verdad, los centros de salud, todo donde íbamos a desarrollar todas las actividades prácticas, la verdad que está todo cargado, o sea, fue un trabajo muy magistral de toda la gente que estuvo trabajando con nosotros. ¿Qué cantidad de personas trabajaron en el proyecto? Y en este momento, cuando se tuvo el momento, aproximadamente 20 personas trabajando en todo lo que se refiera al cargado de todo lo que tuvimos que nosotros contratar a gente de afuera que maneja los sistemas de Coneado, digamos, a la perfección, o sea, porque no era que nosotros íbamos a ponernos ahí y ver, ¿y esto qué será? ¿Esta ventana qué será? No. Tenemos que, nosotros tuvimos que contratar a personas para que nosotros volcarles toda la información y ellos iban cargando, o sea, no fue tan fácil, digamos, la carga, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a Dios, con ese equipo, que fueron tres cargadores que tuvimos ahí trabajando, pudimos hacerlo en tiempo y fueron. Pero, o sea, realmente, en este momento estamos en tiempo de espera y comentarte también, Raúl Turco, que casualmente ese día que hemos estado, que fue el viernes pasado, que hemos estado en la provincia de Río Negro, el mismo viernes nos invitaron también al foro, foro argentino, el Fafen, donde el foro argentino de facultades y escuelas de medicina de la República Argentina, donde están todas las facultades, donde todas las provincias, donde hay facultades públicas, ¿sí? San Juan, ¿cierto? San Juan ha sido recibida como un miembro más, aunque no tenga la carrera. Nosotros en Catamarca somos los únicos lugares que hemos presentado ante Coneo y todavía no está. Se han comprometido, nosotros hablamos con ellos y les dijimos, mira, nosotros todavía, si no hace falta que estemos, porque todavía no sale la carrera, nosotros vamos, nos comprometemos como foro a ayudarlos a que les salga la carrera de medicina. A Catamarca y a San Juan nos han dado una apertura y desde ahora en adelante ustedes son miembros de la Fafen. Así que mira, tenemos un apoyo nacional, un apoyo nacional increíble en todo lo que se refiera a lo que en algún momento se le pueda dar. Hablamos de la cantidad de docentes, por ejemplo, que van a necesitar la carrera, qué cupo de alumnos van a tener para primer año, que por ejemplo ya lo tienen estipulado. Tenemos, mira, te cuento más o menos, o sea, cómo es. Nosotros no te podemos decir ahora para toda la carrera, porque nosotros, ¿cómo se estimula? No, pero me imagino que van a comenzar en primer año. Claro, se estimula en primer año, en la cantidad de docentes que hay en primer año, un ejemplo, que sean 20, se pide 20, no se pide todo lo que hay, lo que van a trabajar en toda la carrera. En este momento nosotros hemos mandado 72, no nos van a mandar los 72 del primero y segundo y tercer año, nos van a mandar los de primer año, que se llama lo que se llama contratos-programa. Te estoy hablando del mejor de los panoramas, ¿no? Sí, sí, sí. Primer año, cuando nosotros digamos, aconeado, ya está listo primer año, este primer año se terminó, ahí nos consolidan recién los primeros cargos, primer año, y ahí nos habilitan segundo año. Así se va habilitando. Año por año te dan dando lo... Abulatinamente. Claro, no te pueden dar todo lo... Porque imagínate que en algún momento se trunque a la carrera y te han dado 100 cargos. Está bien. O sea, no te lo dan así, te lo dan de la manera que te estoy hablando. En esa manera, ese es el formato que tenemos, digamos, de inicio. Bueno, y para primer año, ¿cuántos me dijiste? ¿Cuántos cargos docentes me dijiste? Y aproximadamente 20 cargos para primer año, y llegamos a tercer año con los 70 cargos. Recordar que nosotros, que es una carrera muy, digamos, con una visión más comunitaria que otra cosa. Entonces, al principio, en primer año, nosotros ya vamos a estar abargando lo que son centros de salud, todo lo que es la área de atención primaria en lo que es la provincia de San Juan. Nosotros ya tenemos, como si ustedes recuerdan, nosotros firmados por la ministra anterior, también del Ministerio de Salud, tenemos ya el convenio para usar todo lo que son las instalaciones, hospitales y centros de salud de la provincia. Así que en eso no tenemos problema. Y tenemos un fuerte apoyo. Te cuento también más. Tuvimos una última reunión con el Ministro Milka Dobladez, que nos recibió muy bien, donde él nos dio su apreciación de todo lo que está pasando en cuanto a salud. Nosotros también, obviamente. Se habló en una charla muy abierta. Y en cuanto a medicina, nos dio todo lo que es el apoyo para trabajar. Así que, digamos que los centros de salud estarían en su momento para... Ya están elegidos los centros de salud, me decís. Los centros de salud son todos los de la provincia. Nosotros se ha presentado todo. En lo que es el acta de presentación, sería todos los centros de salud y los hospitales descentralizados están todos. Nosotros, de acuerdo al área, digamos, si en primer año se sale con lo que es atención primaria, se va a salir a los centros de salud, no se va a ir a los hospitales descentralizados. Y así, cada área va a ir cursando donde le corresponda. Es así la... Pero te digo, todo esto que te estoy contando, te estoy adelantando un poquito, digamos, está todo, digamos, en marcha. ¿Cierto? Hay que tener un poco de paciencia. Entendemos que la situación económica, social, política de la Argentina es bastante complicada, si le podemos decir de una manera, pero nosotros, como Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, no paramos. Hemos estado, como te digo, hemos venido recién el sábado, hemos venido de viaje, estamos preparando todo lo necesario y en este momento también tenemos el equipo ya preparando lo que es, digamos, todo lo que son las reglamentaciones del ingreso, hay que preparar reglamentaciones, no es nomás decir, lo vamos a hacer de esta y de esta manera, hay que prepararlo de una manera y hay que reglamentarlo, pasarlo por los consejos directivos para la aprobación, todo como corresponde. O sea, tenemos un trabajo bastante todavía por delante. Al decir que va a ser con visión comunitaria, ¿va a ser distinta, digamos, la orientación a la carrera que hoy tiene la católica, por ejemplo? Sí, yo, digamos, omitiría un poco opinión sobre la carrera que tiene actualmente, digamos, la parte privada. Nosotros, yo te enfatizaría un poquito de lo que podemos nosotros, cómo le hemos redireccionado, es un poco dirigida, digamos, a lo que es a un perfil comunitario donde el alumno, desde el estudiante, desde el principio, va a tener contacto con la comunidad, con la sociedad, ¿cierto? De un perfil más, digamos, más humanitario, ¿cierto? Un perfil donde se llegue y conozca toda la situación social que está actualmente, ¿cierto? Donde tenga contacto, mucho contacto con la población. Las otras carreras en las otras facultades, digo, no tienen generalmente esta temática. A partir de segundo o tercer año recién empiezan el contacto con los centros de salud, ¿no? Por eso te digo, o sea, yo hablo de lo que... No, pero a nivel general. A nivel general, en las otras universidades tienen, claro, porque acordate que algunas carreras del mismo Fafén son de años, muchos años atrás y por ahí cuestan también los cambios, ¿sí? Entonces, algunas de las más nuevas ya tienen este formato más comunitario donde tienen... O sea, que vamos a tener un formato moderno. Exactamente, exactamente. La idea es tener un formato, digamos, un poco más, digamos, llegado a la población. ¿Qué se puede decir del financiamiento de la carrera? Del financiamiento, te explico cómo es, más o menos, cómo sería el sistema. O sea, el sistema sería así después de aprobada la carrera por la Coneau, que es el ente, como te digo, que acredita la carrera que está lista para alargarse, ¿cierto? En ese momento, bueno, ahí tenemos que hacer, digamos, las diferentes articulaciones, ya sea con el gobierno provincial, que nos den una ayuda, ¿cierto? Para articular con el gobierno nacional en lo que es ahora la Secretaría de Educación, ¿cierto? Que era el ex ministerio, ahora la Secretaría de Educación. Tenemos que ir y articular en el área de la subsecretaría de políticas universitarias. Antes era secretaría de políticas, ahora subsecretaría de políticas. Esa es el área que está, digamos, estamos encargadas de dar, digamos, los cargos y financiamiento a las carreras nuevas. Bien. Entonces, tendríamos que en su momento, ya cuando tengamos todos los papeles en manos aprobados, decir, bueno, hablar con las autoridades y, bueno, decir que, ver la policía que nos apoyen, porque esto es para San Juan. Esto es, San Juan, no hemos tenido nunca una carrera pública, que las personas puedan tener la posibilidad de llegar y poder estudiar Medicina en San Juan es un logro, para mí realmente es una cosa fundamental. Pero además, este, el, digamos, el epicentro de alumnos y en lo económico lo importante que sería porque, a ver, vendrían a San Juan alumnos de otras provincias que quieren estudiar en la parte pública como en Córdoba, como en La Rioja, como en otras, en otros lugares del país y esto genera, obviamente, un ingreso extra para la provincia, o sea, más habitantes, más se consume, más se gasta, más beneficio, o sea que sería a nivel comunitario y a nivel provincial, sería muy importante. Sí, sí, una ciudad que tiene, digamos, su carrera de medicina sin desmerecer, obviamente, todas las demás carreras, que yo soy licenciado de enfermería, entiendo la importancia, pero el recurso humano, el no formarse de años, yo desde que tengo uso de razón, todas las personas para estudiar Medicina han enseñado afuera, a Córdoba, todo lo que está, se han ido afuera, hasta que apareció, digamos, la parte privada, pero se han ido afuera, entonces queremos darle la oportunidad a gente que no tiene recursos, a cualquier persona que tenga su oportunidad de poder ingresar y poder en alguna oportunidad ser médico. ¿Se habla, se tiene previsto la cantidad de alumnos que ingresarían al primer año? Es una, sería una corte acotada, obviamente, que como te digo, es un perfil nuevo, ¿cierto? Donde va a ser una especie de tutoraje, ¿cierto? De los grupos, donde van a como a llevar, el grupo docente va a llevar los grupos a las áreas de afuera, digamos, lo que es el centro de salud, los van a llevar, digamos, como, o sea, nunca van a estar separados de los docentes, es un, digamos, un sistema nuevo, donde, ¿cuál es la idea? De que el desgranamiento, como se llama, sea el 5%, no sea más de eso. O sea, entonces, para favorecer... Cuando hablamos de desgranamiento, ¿de qué estamos hablando? El desgranamiento es cuando empiezan 200 y terminan 20. Perfecto. Se han desgranado, se va perdiendo todo. Entonces, que apostamos al revés nosotros, hacer cortes pequeñas donde el desgranamiento es ínfimo. Perfecto. ¿Me entendés? Si vos decimos 70, 50, los 70 o los 50 entran y se quedan, no poner 400 o 500 y que te queden 20 personas, 30 personas por colación. Perfecto. Perfecto. Esa sería la idea. Bueno, ¿ya los docentes del primer año están elegidos o todavía no? Están elegidos, digamos, bajo ese sistema que te digo que hemos elegido por los concursos que se trae trámites rápidos y eso se mandaron ya a CONEA. Bueno, estamos esperando las vistas y en su momento si hay alguna movilización ya estaremos comunicando también a los docentes para que digamos que vamos preparando las áreas en su momento. Todavía estamos en una etapa muy por atrás, ¿cierto? Donde todavía, si bien no nos han acreditado todavía y si nos acreditaran, tendríamos que estar en la etapa de búsqueda de financiamiento que se llamaba. Inicialmente se hablaba del inicio de la carrera para el 2025. Sí. Todavía no se sabe. O ya se puede asegurar que... Ese sería un anhelo de todos. De San Juan, de la Universidad, de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud sería el anhelo grande. Perfecto. Vamos a ver si hacemos todo lo posible para que ese anhelo realmente sea la realidad. Bueno, licenciado, muchas gracias por visitar. No, por favor. Muchas gracias. Estamos muy atentos al avance de esta carrera por la expectativa que ha generado en la provincia de San Juan. Estamos muy atentos a eso. Bueno, muchísimas gracias. Así que en este momento lo vamos a tener nuevamente. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy bien. El licenciado Ángel Pintos es el director de la Escuela Universitaria de la Salud dependiente de la Universidad Nacional de San Juan hablando de algo muy importante, realmente como es la carrera universitaria en el ámbito público en la provincia de San Juan. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámicas. Ya volvemos. El día que quieras El bien que quieras Porque la vida es todos los días No digas canciller Entre todos podemos combatir el dengue Aplica las siguientes medidas de protección personal Coloca de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes Aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas Usa ropa que minimice la exposición a picaduras El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus Ante dudas llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844 Ministerio de Salud San Juan Gobierno Neumáticos El Sauce Red Oficial Pirelli en San Juan Encontrarnos en Sargento Cabral 2360 Oeste Avenida Ignacio de la Rosa 1734 Oeste Avenida del Libertador 1553 Este Santa Lucía y Avenida España 400 Sur Rawson Neumáticos El Sauce Calidad en productos y servicios Estamos más cerca de vos Te presentamos YapserNet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación Ingresá desde tu celular en nuestra web y registrate yapserseguros.com.ar Marzo impactante en Balbi Gran Venta Especial Sección Blanco Juego de Sabana Seducción Una plaza y media 18.500 pesos Dos plazas y media 24.300 pesos Cuota simple Tres cuotas sin interés O seis cuotas fijas Balbi Siempre le mando Somos una comunidad que se unió con una fuerza inquebrantable Los clubes calles y plazas testigos de la historia acompañan y ven crecer a nuestros jóvenes propulsores de nuevas oportunidades Porque valoramos el pasado que nos guía nos involucramos en los desafíos del hoy renovando nuestro compromiso con el mañana Causete El futuro te pertenece Romina Rosas Intendenta El día que quieras El bien que quieras Porque la vida es todos los días No digan Canciller Entre todos podemos combatir el dengue El futuro te pertenece